Pero primero una vuelta, una vuelta, ¿verdad? Ah, malo, mi Dios. A ver. Viste presumido. Arriba ese mar. Arriba ese mar, porque si no, no llega. A ver, a ver. Además que no es béisbolista ella. Esta va para todos mis compas que les gustan las mujeres. Una vuelta, mija, una vuelta. Sin miedo, sin miedo. Una vuelta, una vuelta. Ahí, ahí va. A ver. Ella lo puede. A la noche, a la noche. Ya, mija, ya, ya, ya con eso. Aquí les presento a mis primas también. Porque vienen de Moral, igual que nosotros. Un saludo. Para los primos de Chuy allá de Zacatecas. Oye, fantasy limos y hink. Para toda la raza de Zacatecas. Esta va para ustedes, primo. Y fuga para Jerez y Villanueva. ¡Vámonos! Oye, fuga para Jerez y Villanueva. y desacapé con el permiso de la lucha y ya está, y ya está, y ya está, y ya está 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 y ya está